Vamos a otra cosa con nuestro lagarto. Es la tercera vez que se hace un encuentro de gigantes y cabezudos y una especie de procesión después. Cinco pueblos han puesto a funcionar sus grandes muñecos que se montan como van a ver. Fiestas de San Lorenzo del Escorial y hoy me he propuesto un reto, saber llevar un gigante y creo que llego tarde a mi primer ensayo. Alex, gigante, gigante, esto no es que veo que es de mi altura. Bueno, es porque está desmontado. Estos eran unos 20-25 kilos aproximadamente. Pesan un poquito, si quieres comprobarlo. Venga, vamos a comprobarlo. A ver... ¡Ay, ay, ay! No puedo más, no puedo más. No me quiero imaginar cuando tiene todo lo demás. Claro, es que la estructura de atrás también tiene lo suyo. Esta es una estructura de madera. Pues aquí tenemos otros veintitantos, treinta. Claro, y luego más la vestimenta que ponéis para tapar lo que es esta estructura. En total, ¿cuánto? Cerca de 60 kilos. ¿Y tú quieres que esto lo pongamos aquí? Creo que será más fácil que llamemos a los refuerzos. Nos venís a echar un cable... ¿Estás fuerte? No. No, muy fuerte, muy fuerte, pero ya lo acostumbre. Luego lo llevarás. Lo voy a intentar. Montar una estructura sobre la otra. Van encajadas. Me ha tocado lo fácil, ¿no? Más fácil que llevarlo. Lo que pasa yo, Alex, es que me siento un poco desnudo, así. Claro, porque hay que vestirte ahora. Este es el cuadrado por el que veremos todo el pasacalles. Ay, ¿y ahora qué es lo que toca? Pues ahora tienes que subirte y abrocharle por delante. Venga, pues vamos a ello. Además, estos trajes veo que son tradicionales, ¿no? Correcto, sí, es el blusón, la boina y luego lo que sería el pantalón de pana. Vamos a ponerle el alforja. Es una prenda de vestir que servía para llevar el almuerzo. Bueno, pues ahora ya está guapo, guapo, vamos al lío, ¿no? Antes tendrás que fichar por nosotros, ¿no? Pues vamos a ello. Tienes que agarrar aquí y agarras para nivelarlo con las manos. Rodillas para arriba y ala, al cielo con él. Para arriba, ahí está. Pero esto pesa más de 60, yo creo, ¿eh? Se me está dando genial, porque voy para la derecha, para la izquierda, para adelante, para atrás. Vale, por favor, no enseñes el truco. Hay que celebrar la fiesta de San Lorenzo. Son las fiestas que llevamos esperando un montón de tiempo. Pues normalmente no suelo fallar. No soy de aquí, pero vengo. Ya ves la gente, la alegría, luego tradiciones. ¿Desde qué hora llevas cogiendo palco? No sé cómo de llegar, en realidad. Madrugar no es bien después de la fiesta. Ay, Eris, que siempre nos quiere engañar.